Hola gente, hoy día les traigo el último episodio de Super Metroid, si se dan cuenta ya empecé, lo que pasa es que me faltan 3 misiles, y yo me acuerdo donde hay 2, hay uno que me acuerdo que me lo salté porque no podía sacarlo en un momento, que pasa por ahí, después no pasa nada por ahí y se me voy a olvidar, el otro, es el 3. El otro lo, me acordé viendo mi video, no puse a ver los videitos, y el tercero no sé dónde está, pero tengo una sospecha de dónde puede estar, hay uno que está acá, no, hay dos en Bristol, me pasé uno, ya pido, primero este, estoy más cerca. Y el tercero, tengo la sospecha de que está en Gurekechip, porque esa zona la pasé muy rápido. ¡Ahí está! Aquí tenemos el segundo episodio de Super Metroid. No sale nada. No acordaré en algún momento, la, la la saqué. Aquí, creo que no se podía entrar. El otro está... Está cerca del primer jefe, el Kray, cerca de allá, no se me acorde viendo el video. Y el tercero voy a ir a buscar a Greg Chip en un área no tan grande. Y a ver cómo va, estoy seguro que está allá. Y después de eso voy a ir a la parte final, la idea era sacar 100%. Pero como tomé algunos caminos tan rápido, se me pasaron un par de cosillas. La ruta que tomé en estos videos no es la misma que tomo siempre. Entonces me enredo un poco y se me va a cerrar. Está por acá. Acá arriba. Acá. Dracón. Ah, aparte. Pa' dos balones. No, no me lleve. Y el otro lo voy a ir a acelerar en el otro sector. No sé si se acuerdan que sector yo igual revisé harto con la lua. Estaba seguro que había algo. Creo que debe haber sido uno de esos lugares donde yo estaba revisando. Y se me pasó, de puro pavo. No sé si se acuerdan que les dije cuando estuve este salto, el que destruye, que tenía un defecto. Muchas veces te destruye las plataformas. Y después te molesta subir. Por ejemplo, en el caso de estos monos, te lo destruyen. Así que tengo que estar haciendo el salto, famé. Y este, sin la vuelta. Sí. No, no, no. Si. Varás. No sé qué. Hay aceite. porque aquí todo está cuestión se alterna yuh está... se va a ir a trozos ay no no Que difícil esa muerte. No me falta mucho para llegar. Mi gato empieza a caminar por las paredes. Haciendo parkour. A saltar por todos lados. Como queriendo llamar la atención con un niño chicos. Bien. No pensé que le saldría. Ya, yo recuerdo que en estos lugares, en estas esquinas, siempre había algo. Y a lo mejor por no revisarlas todas, todas, me confié y pensé que no se había pasado nada. No. 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 Acá. Vamos a guardar Ahí arriba no creo, no hay una puerta Ahí está, bien Head up Está el misil, está el último que falta Ahora tengo que ir a Crateria Al lugar donde estaba la estatua Y se me va a abrir la puerta a la nueva zona Lo bueno es que estoy cerca de Crateria ¿Por acá? Sí Sí, salta, salta Oh, cheque Por ahí Ay, aprovecho de pasar a la nave De manera que me ha recargado Quiero volver a activar a la nave Aquí hay una entrada de Crateria O sea, ya estoy en Crateria Pero esta es una entrada del lugar donde quiero la navegar Debería tener 230 de misiles Si tengo los 230 Estoy full Ahí está Ya Ahora sí veía Todavía no se va el último sector Estoy en la navegar Debería tener una entrada de la nave En la navegar Debería tener una entrada de la nave ¿Dónde estaban las estatuas? Está Phantom, el de Crayt que es Chib. Dragon, el de amarilla. Y Ridley, el que estaba acá era el de Crayt que en un momento vine para acá a mostrarles. Esto es un poco más arriba. Hay, un poco más arriba, nos vemos abajo. Y el de Crayt, el de Crayt, el de Crayt, el de Crayt, el de Crayt. ¡Habrosle un giro diseño de Crayt. Se trata de la misma manera, este es el de Crayt y este es el de Crayt. Este es... Vendría siendo como la sala de operaciones de la mente maestra de este lugar Desde aquí controlado Es que tengo que ongelarlo, estos monos, esos son Metroid Supuestamente queda un solo Metroid Porque ahora hay más Y seguramente aquí también hay un Metroid Los Metroid son de finales, ah, es frío Entonces si están congelados se pueden dañar con armas, ni siquiera más De hecho en otro Metroid, en el Metroid Fusion Hace harto énfasis en el tema de que los Metroid son de vilán frío Si te llego a servir en el canal Y están al pata, ¿por qué? Está lleno de Metroid Y... Ni se comparan con el tamaño de la larva que se robó Rile, ¿no? O sea, era diminuto No ¡Ay, rayos! ¡No! ¡Uf! ¡Mi único me de ahí trajiste, esa es el tonto plan! Sale ¿Puedo estar atento? Ya, aquí no ¿Dónde es? A ver aquí Acá ¿Y acá? ¿Y acá? Sí Ya, lo que pasa aquí De aquí en adelante Mira estos enemigos No pueden hacer daño Creo que solamente no Es por misiles Es ultra fuerte De aquí en adelante Pasan muchas cosas Importantes En cuanto a la historia Pero Como yo ya lo he jugado Tantas veces Prefiero Omitir mis comentarios Y que ustedes vean La escena y todo eso Quizá trate de explicarle Algunas cosas Que sean un poco confusas Porque la idea es que No quiero actuar Casi como si fuese La primera vez que veo esta escena O todas estas escenas Que ustedes Saquen su Su propia impresión Ese tipo Estaba congelado O sea Antisecado Eso era un chozo De hecho Igual era fuerte ¿No? Por lo menos No es como Encontré yo Ok Enemigos Antisecados También Enemigos Antisecados Otra ¿No? Se hizo pebre Ay Ese mono hizo que Ese mono igual Era fuerte Mirmedio No pasa nada Me dejaron una vida No lo podía ni congelar la cuestión Era tan poderoso Encima era mucho más grande que los metros que estaban arriba Me dejó la vida al tiro Y mató a esos monos grandotes en un rato Así que le hizo cual tiro Carga en 17 y recarga de viejo Se había guardado Y... Estas paredes hay que destruirlas con misiles porque son más rápidos Y hay más cantidad Porque aquí ya está mucho recurso El terreno de estas paredes El de Ojo de Ácido me hace daño Aunque tenga el traje de... Los dos trajes El de temperatura y el de... Y ahí está el jefe final El cerebro Este cerebro controlaba todo Controlaba todo lo de... El planeta Los enemigos Era la mente maestra de todo Controla... Incluso yo creo que controlaba a Ridley Para que fuera a rodar el metro y todos Estos misiles le tiré Le tiré calentos misiles Se van a cobrar ya Dice que tenía el máximo de misiles ¡Sí! Bueno, también Estoy en el camino Pero no hay que decir Bueno En el camino Este mundo ha pegado mucho Altenso el visite ¡Mío! ¡G happy! ¡Joder! ¡No! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Qué bien! Tengo que estar aquí, ¿verdad? Tengo que estar aquí, ¿verdad? Se me ha acabado todo Tengo que estar solo arriba, ¿verdad? Mira cuánto pega su cuestión ¿Dónde se mueve? Tengo que estar abrimos Ay, un vado de verde Tengo que ir... Tengo que perder nin... ¿Súperlo, el cuello como enthusi simply Tengo que perder wykon Ya se lo imaginaron, pero este metroid, el metroid que fuese a capturado al comienzo, que era chiquitito, ahora estaba muy grande. Seguramente hicieron experimentos con él acá en Teorián y en todo un orfe y todo eso. Y creció demasiado, demasiado poderoso. Pero en el momento que vine a matar, me reconoció delante. Porque yo fui la que la saque del juego. Y ahora como en modo de pedirme perdón, yo creo. O de salvarme la vida, me vino a salvar del cerebro. Mi embrijo. Mira mi... Mira esa luz ahora está brillando. Tiene el mismo poder que él me estaba tirando. Ese rayo de... de colores. No sé, aquí está. Aquí está rayos acá. En la parte de rayos dice... Iber. Iber rayo. No se ve ningún otro. Ni plama, ni hielo, ni nada. Ni cargar. No se ve ningún otro. ¡Suscríbete al canal! 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 Tres horas y media Vale harto Pero puede haber sacado el 100% No se si se da poco harto o se tempró Una sola vez antes había sacado el 100% Antes siempre sacaba 90, 96 Siempre había un par de objetos que me faltaban Y no sabía donde estaban Porque no me gusta ver guía Ni speedrun ni nada Entonces era lo que yo encontraba Tengo que dejar esta parte de lo escrito No se cuando se llamare Pero al final aparece una animación Que tengo entendido que cambia según tu porcentaje de... Del juego No me acuerdo si era en el Metroid 1 o en este Que cambiaba la escena Pero de todos modos al final saldrá mi porcentaje Entonces lo quiero bajar No se puede apurar Ya lo que voy a hacer lo voy a cortar mi chico y lo voy a colocar más adelante Bueno Esta es la escena final No, no cambiaba Me confundí con el 1 para eso Creo que ahí cambiaba la escena Solo el porcentaje no me acuerdo Eh, ahí está al 100% Listo Eso sería todo lo del Super Metroid Espero les haya gustado A los que no conocían el juego Y a los que sí lo conocían Quizás les trajo un poco de recuerdo O les sirvió para ver los ítems Dónde estaban todos los ítems Y alguno que otro tip Y sería eso Bueno, hasta el próximo desplay Chao